Jornada Electoral 11 de noviembre de 2018 con ESCEN 2018 Este video está dirigido a los militantes del PAN que participarán en la jornada electoral para elegir al presidente e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 2018-2021, el domingo 11 de noviembre. En algunas entidades se llevará a cabo simultáneamente la elección del presidente y miembros del Comité Directivo Estatal. Podrás consultar toda la información al respecto de la jornada electoral en la página electrónica del partido y en la Liga de la CONESCEN. El éxito de la jornada electoral es responsabilidad de todos los que participamos activamente en este proceso. Colaboremos para generar un clima de orden, cordialidad y respeto. Instalación de la mesa directiva. Votación, inicio, desarrollo y cierre, escrutinio y cómputo, publicación de resultados y revisión de los paquetes de la jornada electoral a las comisiones auxiliares. Podrán votar todos los militantes inscritos en el listado nominal de electores definitivo del partido emitido por el Registro Nacional de Militantes, RNM, y que cuenten con su credencial para votar con fotografía vigente. También los militantes que se encuentren en la lista adicional para electores en tránsito y los electores residentes en el extranjero autorizados por el CONESCEN. Las mesas directivas se integrarán por un presidente, uno o dos secretarios, un escrutador y dos suplentes, designados por la CONESCEN. Cada uno de ellos con tareas específicas similares a las de los procesos constitucionales. La documentación electoral de la jornada es El listado nominal de electores definitivo con fotografía emitido por el Registro Nacional de Militantes correspondiente a la mesa de votación. El listado nominal de electores definitivo con derecho a emitir su voto en tránsito nacional y local con la mesa de votación, aprobados por la CONESCEN en caso de haberlos. Acta de instalación electoral Acta de cierre, escrutinio y cómputo de la jornada electoral Hoja de incidentes Relación de funcionarios y representantes de los candidatos acreditados ante la mesa directiva Boletas con talón desprendible y foliado El número de boletas entregadas será exactamente el número de electores que tienen derecho a votar en cada mesa de votación, más el número de boletas para electores en tránsito nacional y local. Urna Amparas Caja de paquete electoral Tinta indeleble Cartel de identificación de la mesa de votación Cartulina o lona con la leyenda El voto es libre y secreto Cartel de resultados de la mesa de votación Sello con la leyenda votó Un cojinete con tinta Cinta adhesiva Ligas Bolígrafos de tinta azul Rayones negros Lápices Hojas blancas Sobres para integrar el paquete electoral Manual de procedimientos de la jornada electoral Cintillos para flejar boletas Y cinta canela Un centro de votación podrá estar integrado por una o más mesas de votación con la finalidad de agilizar la jornada electoral En cada mesa de votación podrá votar un máximo de 750 electores y contará con su propia mesa directiva En los municipios con 30 militantes o menos se podrá ejercer el voto en los centros de votación asignados por la Conecen Procurado sea el de más fácil acceso El mobiliario necesario para la mesa de votación es Mesas Sillas para los funcionarios del centro de votación Y los representantes de los candidatos registrados Así como mesas para colocar las urnas En las entidades donde se lleven a cabo elecciones concurrentes Se instalarán mesas de votación únicas Para que los militantes emitan su voto para la elección nacional y estatal en el mismo lugar El RNM marcará el listado nominal de la mesa de votación con la leyenda Voto en tránsito o Voto en el extranjero Para indicar que ese militante vota bajo esa modalidad Por lo tanto, ese militante no podrá votar en su mesa de votación de origen Las CAES se entregarán a más tardar un día antes de la jornada electoral La documentación y el material electoral a cada uno de los presidentes de las mesas directivas Quienes deberán conservarlos bajo su custodia hasta la instalación de la mesa de votación En caso de no encontrarse con un presidente La entrega se hará al secretario correspondiente El día de la jornada, los funcionarios de la mesa directiva Y los representantes de los candidatos Deberán presentarse una hora antes del horario estipulado Para el inicio de la votación En el lugar aprobado para el establecimiento del centro y mesa de votación Donde procederán a su instalación inmediata Los funcionarios instalarán la mesa directiva Aunque no estén presentes los representantes de los candidatos Existe causa justificada para la instalación de un centro de votación En un lugar distinto al aprobado por la CAE Cuando el local se encuentre cerrado o clausurado Y no se puede realizar la instalación Las condiciones de local no permitan asegurar la libertad El secreto al voto El fácil y libre acceso a los electores O bien, no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal En este caso, será necesario que los funcionarios tomen la determinación de cambiarlo Y cuando la CAE, disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito Y se notifique al presidente de la mesa directiva En los casos señalados anteriormente La mesa directiva deberá quedar instalada en la misma cabecera municipal o distrital Y el lugar adecuado más próximo Debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación En el exterior del lugar original que no rime los requisitos El presidente de la mesa directiva Verificará los nombramientos de los funcionarios de la mesa directiva E identificará a los representantes de los candidatos El funcionario suplente también deberá presentarse Y en el caso de ausencia de alguno de los propietarios de la mesa directiva Entrará en funciones Los representantes de los candidatos deberán identificarse ante las mesas directivas Mostrar su nombramiento y credencial para votar con fotógrafos Los funcionarios de la mesa directiva Y los representantes de los candidatos presentes Verificarán que la documentación y el material electoral estén completos El secretario de la mesa directiva Deberá verificar el número de boletas recibidas Los funcionarios de la mesa directiva Procederán a armar las urnas y a ubicar las mamparas inmobiliario Una vez armadas Mostrarán a los representantes de los candidatos presentes Que éstas se encuentren vacías En los casos en donde el centro de votación Se encuentre ubicado en un espacio público Se debe procurar colocar emblemas del partido En el perímetro para así facilitar su identificación La ubicación de las mamparas Garantizará a los electores Ejercer su voto en secreto Y la mesa donde se coloquen las urnas Deberá estar a la vista de los funcionarios Y representantes de los candidatos Los representantes de los candidatos Podrán solicitar al presidente de la mesa directiva Firmar las boletas en la parte posterior con tinta azul El representante del candidato que gane el sorteo Será quien plasme su firma Una vez instalada la mesa directiva Se procederá a llenar en el acta de instalación electoral Con los siguientes datos Datos de identificación de la mesa de votación Municipio Distrito La letra del abecedario asignada a la mesa Y el número asignado del centro de votación El lugar La fecha Y hora de inicio de la instalación Los nombres de quienes integran la mesa directiva Así como los representantes De los candidatos presentes La constancia de la documentación Material electoral El número Y folio de boletas recibidas La mención de que se abrieron las urnas Comprobándose que estaban vacías Y en caso de algún incidente durante la instalación Una breve relación de los hechos Señalando la hora en que ocurrieron Si alguno de los funcionarios de la mesa directiva No se presenta el día de la jornada Será sustituido por alguno de los suplentes Si persisten faltantes Los funcionarios de la mesa directiva presentes Y los representantes de los candidatos Ante la mesa directiva Nombrarán de común acuerdo A los funcionarios necesarios De entre los electores formados en la fila Si no asistiera ninguno de los funcionarios De la mesa directiva Y no se encontraran los representantes De los candidatos Ante esta mesa de votación Los funcionarios auxiliares Procederán a su instalación Y nombrarán a los funcionarios necesarios De entre los electores formados en la fila En todos los supuestos anteriores Los funcionarios de la mesa directiva Deben cumplir los requisitos para hacerlo Y asignar estos hechos En el apartado de instalación De la mesa de votación En caso de que no esté el paquete electoral Los funcionarios auxiliares solicitarán De inmediato a la CAE La recuperación del paquete La votación iniciará A las 10 horas hora de sesión Una vez instalada la mesa de votación El presidente declarará su apertura El inicio de la votación Y dará acceso a los electores presentes En la mesa de votación Permanecerán únicamente los funcionarios Y representantes acreditados Los electores votarán en el orden Que se presenten Siendo discapacitados Adultos mayores Y embarazadas Quienes en todo momento Tendrán preferencia En la fila de votación El presidente pedirá al militante Su credencial para votar con fotografía Para su identificación Pedirá que le muestre Los dos pulgares Para comprobar que no ha votado Y en voz alta dirá su nombre Para que lo escuchen Los demás funcionarios Y los representantes de los candidatos El secretario de la mesa directiva Revisará que el elector Se encuentre en el listado nominal De electores definitivo Del centro de votación De ser así Le avisará al presidente Para que éste Le entregue al elector la boleta Desprendiéndola del talón foliado En caso de que se presente Alguien con su credencial para votar Pero su nombre no aparezca En el listado nominal De electores definitivo O que aparezca su nombre Marcado en voto de tránsito O voto en el extranjero No se le permitirá votar El elector se dirigirá A la mampara Para que libremente Y en secreto Marque en la boleta El cuadro del candidato Y planilla Por el que desea votar Aquellos electores Que no sepan leer O que se encuentren Impedidos físicamente Para emitir su voto Podrán hacerse asistir Por una persona en su confianza O que les acompañe Un funcionario de la mesa En ningún caso Podrán ser auxiliados Por los representantes De los candidatos Acto seguido El elector doblará su boleta Y se dirigirá a depositarla En la urna correspondiente El secretario de la mesa directiva Deberá anotar la palabra votó En el listado nominal Y procederá a impregnar Con tinta indeleble El dedo pulgar De la mano derecha Y devolver al elector Su credencial La votación se cerrará A las 17 horas Hora del centro De acuerdo a lo dispuesto En la convocatoria Podrá cerrarse Antes de esa hora Cuando el presidente Y el secretario De la mesa directiva Certifiquen Que hubieran votado Todos los electores Incluidos en el listado nominal Podrán ejercer su voto Quienes a la hora Del cierre de la votación Se encuentren formados Indicando Quién será La última persona De la fila No se podrá aceptar A ninguna persona adicional En la fila Posterior a la hora Del cierre Una vez cerrada La votación El secretario Procederá a llenar El acta de cierre Escutinio y cómputo Con los datos Que se vayan obteniendo En cada paso Del escrutinio El secretario De la mesa directiva Procederá a contar Las boletas sobrantes Y las inutilizará Cruzándolas Con dos líneas diagonales Con tinta De esquina a esquina Asimismo Procederá a anotar La cantidad De boletas sobrantes En el espacio Correspondiente En el acta Y serán depositadas En su respectivo Sobre El escrutador Contará el número De boletas extraídas En la urna Y las boletas sobrantes El secretario Anotará el total En el cuadro Correspondiente En el acta Es importante recordar Que todos los números Que se escriban Deben ser grandes Y legibles Una vez extraídas Las boletas El escrutador Procederá a calificarlas Y separarlas En función De los votos emitidos A favor de cada uno De los candidatos registrados Y de los votos nulos El escrutador Procederá a contar Cada una De las boletas marcadas A favor de cada uno De los candidatos Y los votos nulos Las boletas Que no cuenten Con ninguna marca De intención de voto Serán contabilizadas Como nulas El secretario Anotará el número De votos Que corresponden A cada candidato Y los votos nulos En el recuadro Correspondiente Del acta Al término Del escrutinio Y cómputo El secretario Entregará Una copia Elegible del acta A cada uno De los representantes De los candidatos Presentes Se contará Un voto válido Cuando la marca Que haga el militante En la boleta Permita conocer Al candidato De su elección Se contará Como voto nulo Cualquier voto emitido En forma distinta La señalada O aquel Que no cuente Con ninguna marca Que permite Identificar La intención Del voto Terminado Este proceso Se asentará El resultado En el espacio Correspondiente Del acta En las mesas En las que la CAE Haya designado Dos secretarios Sus funciones Serán las siguientes Primer secretario Será el encargado De llenar Las actas De la elección Nacional Y armar El paquete Electoral Nacional Al finalizar El escrutinio Y cómputo De esa elección Segundo secretario Será el encargado De llenar las actas De la elección Estatal Y armar El paquete Electoral Estatal Al finalizar El escrutinio Y cómputo De esa elección Los escritos De protesta Podrán Presentarse En hojas blancas Deberán estar Firmadas Por el representante Y contener La siguiente información Identificación De la mesa De votación La descripción De los hechos Que se estimen Violatorios De las normas Mencionando Hora Lugar Y el acontecimiento El nombre Y firma De representante Así como El nombre Del candidato Representado El secretario De la mesa Directiva Firmará Un acuse De recibo Los escritos De protesta Deberán anexarse A los originales De las actas De la jornada Electoral Terminado El cómputo El presidente Deberá informar A la Conexen El resultado De los votos Emitidos Para cada candidatura Y podrá ser Por cualquiera De los siguientes medios Realizar una llamada Al número telefónico Establecido Para tal efecto Desde el teléfono De cualquiera De los funcionarios De la mesa Directiva Proporcionar La información Al personal Auxiliar De la CAE O transmitir Como imagen O texto A los teléfonos Que se le indiquen La información Que se pedirá Es la siguiente Datos Para identificación De la mesa De votación Nombre De la persona Que reporta Número De votos Emitidos Por cada candidato Y votos Nulos Las copias De las actas Se entregarán En el siguiente Ojo 1. Original con escena 2. Copia CAE 3. Primera copia representantes Marco Cortés 4. Segunda copia representantes Manuel Gómez Morín 5. Tercera copia representantes Candidato local registrado primero 6. Cuarta copia representantes Candidato local registrado segundo 7. Quinta copia representantes Candidato local registrado tercero Terminado el escrutinio El presidente integrará Un paquete electoral De la mesa de votación Para la Conecen Paquete de la elección nacional Acta de instalación Y hojas de incidencias Original Conecen en ambos casos Listado nominal Votos válidos Votos nulos Boletas inutilizadas Y material electoral sobrante Los documentos se introducirán En el sobre rotulados al efecto Y todos los sobres de la elección nacional Se meterán en la caja del paquete electoral Al exterior de la caja se pegará El sobre transparente con el acta de cierre Escrutinio y cómputo Y las hojas de incidentes En caso de haberlas De tal manera que se aprecien Los datos de la mesa y centro de votación Así como los resultados P. El paquete de la elección local Deberá contener Acta de instalación Copia CAE Acta de cierre Escrutinio y cómputo De la elección nacional Copia CAE Hoja de incidentes Copia CAE Además en los estados Con elección concurrente Se añadirá Acta de cierre Escrutinio y cómputo De la elección estatal Original Boletas de la elección estatal Votos válidos Votos nulos Y boletas inutilizadas Todos estos documentos Deberán ir en el sobre correspondiente A paquete electoral CAE Una vez cerrados Y sellados Los paquetes electorales El presidente solicitará A los funcionarios De la mesa directiva Así como a los representantes De los candidatos Que firmen sobre la envoltura Para garantizar Su inviolabilidad Asimismo Asentará los datos De identificación De la mesa de votación Estado Distrito O municipio Número de centro de votación Y mesa de votación El paquete electoral Será trasladado A la CAE Por el presidente De la mesa directiva O por el funcionario Que este designe O de manera opcional Por el auxiliar De la CAE En todos los casos Deberá ser De manera inmediata Los representantes Podrán acompañar Al presidente A la entrega Del paquete electoral La CAE Entregará Acusa de recibo A cada presidente De mesa directiva Donde se haga constar La entrega Del paquete electoral Ya sea de la elección Nacional O de la elección local Arremesa Expecone Do 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 ¡Gracias!